Reconocimiento de Rotary por la Maratón. Estoy contento por los años que vieron que corrieron el Maratón. Estoy contento por la gente que me quiere, me apoye. Estoy muy contento. Y mandar salud a toda la gente acá de Antro. Les agradezco por apoyarme. Siempre tengo apoyo para conseguir correr este Maratón. Y el año que viene voy a seguir corriendo otra vez. Y le agradezco al Señor que nunca me agarró calambre. Quiero que pueda seguir corriendo. ¿Cuántos años hace que corre Maratón? Hace muchos años ya que vengo corriendo. Y yo le aliento a todos esos pibes que les gusta correr. A todos ellos les doy los alientos. Y ellos me aliento a mí. El aliento porque les gusta a la gente. Y yo creo que esto que sigue acá dentro, mejor que otras cosas. El Maratón acá. Que siga apoyando, que siga ese deporte. Que nunca baje los brazos. La segunda vez, ya el año pasado también. Ahora este año, gracias a Dios pudimos llegar primero. En la categoría y también el de Antron, en los 10 kilómetros. Así que contento, muy contento. Aparte el reconocimiento que nos hacen acá los chicos del Rotary. ¿Qué representa para vos el hecho del reconocimiento del Rotary Club? Es algo lindo, algo lindo. Que te reconozcan por ahí. A lo mejor lo hace amateur, qué sé yo. Pero que te reconozcan. Y por ahí te van conociendo también en el pueblo. Porque al no ser de acá, por ahí algunos no me conocen. Pero hace ya rato que estoy acá, así que... ¿De dónde eras? Yo de Calchaquí era. Y, ¿cómo es? Bueno, te van conociendo y ya saben que corré. Así que lindo, lindo, lindo. ¿Por qué elegir correr? Siempre me gustó correr. Pero más que nada ahora por una descarga. Para descargar un poco también las locuras. Pero, no, no, sí, siempre me gustó correr. Y acá, que hay maratones por todos lados, más que nada para descargar. Y se genera como una hermandad, ¿no? Sí, sí. Sí, muchos compañeros, muchos conocidos. Te vas haciendo conocido en distintos pueblos. Donde vas a correr te vas haciendo conocido. Después ya te cuentas que son amigos ya por el Facebook, por todos lados. Así que, bien, demasiado. Silvia, bueno, una vez más por acá. La verdad que sí, no me lo esperaba. Pero, bueno, recibí el llamado y vine. Realmente salgo a correr, pero no esperaba recibir premios. Lo importante era llegar. Pero, bueno, ya está. Ahora tengo los premios y estoy muy contenta. Recordanos, ¿en qué categoría competiste? En la categoría de los 10 kilómetros. Salí tercera en mi categoría y primera en la chica de Antrim. ¿Por qué elegir correr? Me gusta gastar más energía. Me siento más libre. Caminar me gusta. Toda clase de deporte me encanta. Pero correr me llena más. ¿Qué pensás de este reconocimiento que le hace Rotary a los deportistas? Que pienso, una cosa, qué sé yo. Feliz, estoy feliz. La verdad que sí. ¿Sirve de motivación el hecho de este tipo de reconocimientos, de que se valore una actividad física? Sí, eso sí. Tenés toda razón. Sí, eso es verdad. ¿Se genera también una especie de hermandad entre los corredores? Sí, sí, estamos más unidos, parece. Sí, a su vez, cuando uno corre la maratón, con mucha gente de afuera, se ayuda uno con otro.